El robo a una parcela de talagante posibilitó que se encontraran parte de las especies sustraídas el viernes recién pasado en un violento asalto al fondo del granito de la Villa Valle de Chile en San Juan. El modus operandi del atraco en la región metropolitana fue similar a lo ocurrido en nuestra zona, pero allí unas de las retroexcavadoras robadas tenían un GPS, lo que permitió que la policía adhiera con un galpón ubicado en la comuna de San Bernardo, donde se encontraban además las máquinas sustraídas en San Juan, y se logró la detención de cuatro individuos. De inmediato la sección de investigación policial de Talagante informó a la CIP de San Antonio, ya que conjuntamente con la recuperación de parte del botín, el modus operandi en ambos atracos fue de similares características, lo que presume que la banda capturada sea la misma que actuó en el granito. Llegaron a este galpón por intermedio de un GPS que está instalado en una de las maquinarias robadas en la comuna de Talagante. El personal de la CIP y de carabineros en conjunto llegaron hasta la comuna de San Bernardo, en el sector de Los Pinos, en donde lograron la detención de cuatro individuos, como dije anteriormente, y la recuperación de gran cantidad de especies, tanto del robo de San Juan, que sufrimos la semana pasada, como del robo en parcelas del sector de Colina y del sector de Talagante. Una moto todoterreno y dos tractores fue lo recuperado del millonario robo del fondo del granito, y continuarán las investigaciones por parte de la CIP de Talagante, San Bernardo y San Antonio, para dar con el resto del botín y esclarecer si la banda capturada en la región metropolitana es la misma que actuó aquí en San Juan. En tanto, los cuatro detenidos serían Juan Carlos Malinowski y Sertucha, de 63 años, Carlos y Axel Malinowski y Puchel, de 38 y 32 años respectivamente, y Juan Carlos Roa, de 40.